Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Les saluda Julio Castro y vamos a continuar con nuestro curso de Excel básico. El tema de hoy, formato de celda, en donde aprenderemos a que nuestras tablitas ya contengan color, el texto más arregladito, más alineado. Vamos a ponerle borde a nuestras tablas y algunas otras opciones que nos ofrece Excel. Muy bien, comencemos. Yo quería hacer esto con ustedes porque mi tablita de ejemplo es un horario de clases con algunos cursos básicos y le vamos a poner los días de la semana. Lunes, y si es lunes, yo ya no voy a escribir martes, miércoles, jueves ni viernes. Lo que vamos a hacer es hacer un clic en el cuadradito de la esquina inferior derecha y vamos a ir jalando o arrastrando y automáticamente me va a salir los días de la semana. Martes, miércoles, jueves y viernes. Lo mismo sucede si ustedes escribieran enero. Ahora voy a escribir el horario, suponiendo que la entrada es a las 7 de la mañana, le pongo dos puntos. Excel lo que hace acá es reconocer que estoy escribiendo una hora, por lo tanto me lo autocompleta y lo convierte en hora. Lo que vamos a hacer es 8, 9, 10, 11, 12 y 1 de la tarde. Más adelante le podemos dar un formato de AM o PM, depende de cómo querramos trabajar. Muy bien, ahora vamos a ir acomodando el texto para comenzar justamente el título de la tabla principal. Lo que vamos a hacer es combinar todas las celdas. Comenzamos con la combinación de celdas y seleccionamos acá. Combinar celdas, ustedes pueden seleccionar y seleccionamos combinar y centrar. Listo. Le podemos dar un tamaño mayor, haciendo clic por acá. Le podemos poner en negrita, si ustedes desean pueden cambiarle de texto, no hay ningún problema. Vamos a ver un texto que se note mejor, puede ser este, ya este puede ser. Entonces es un mayor tamaño. Podemos darle color a la celda. Uno es color de celda y el otro es el color de texto. El color de celda está con este botoncito que tiene un botecito de pinturas, que es el color de relleno. De la celda, en este caso que está combinada. Vamos a darle y... Vamos a ponerle un azul oscuro, ¿ok? Para que contraste con su fondo. Ahora, lo que vamos a hacer es... Vamos a seleccionar toda nuestra tablita de horario. Y le vamos a poner... Borde. Muy bien. Borde. Acá tenemos las opciones de bordes, ¿no? Borde inferior, superior, izquierdo. Pero yo, como estoy seleccionando toda la tabla, le vamos a colocar todos los bordes, ¿sí? Y listo. Hasta acá... Bueno, todavía no está... Muy bien mi tablita, porque falta regla de los textos, ¿ok? Comenzamos con los encabezados de columnas también. Le vamos a dar un colorcito. A este le pondré un color verde de fondo. Y un color verde oscuro. Para el texto. Negrita. Y para los horarios también. A este le pondré... A ver, vamos a jugar con... El anaranjado, ¿ok? Más oscuro, perfecto. Y ya está. Color de relleno y color de texto. Ya, o color de fuente. Muy bien. Ahora, matemáticas es dos horas, ¿no es cierto? Selecciono. Combino. Combinar y centrar, no se olvide. Y acá le damos la alineación respectiva. Esta sección es de alineación. Puede ser arriba. ¿Sí? Tenemos arriba, medio, abajo. O izquierda, centro, derecha. ¿Sí? Yo quiero que esté totalmente centrado. Por eso selecciono los dos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes quieren darle forma diagonal? Podemos seleccionar acá, esta sección de orientación al texto y le decimos, quiero que me des un ángulo ascendente para que me salga matemáticas así. ¿Ok? Pero no nos ha salido como debería ser. Tendríamos que hacer que mi celda sea más grande, ¿no? Y acá se va a desordenar todo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Control Z. Yo les voy a enseñar a trabajar con la opción de formato de celda que se encuentra en esta sección. ¿Sí? O lo pueden encontrar también acá. Haciendo ustedes un clic por acá, le sale la misma ventanita o quizás por acá, le sale solo que cada uno en su respectiva pestaña, ¿no? Número, número. ¿Sí? Y el último es formato de celda que es lo mismo, ¿no es cierto? Y acá. Como quiero la opción de alineación, seleccionamos alineación. ¿Ya? Estas opciones es horizontal, tenemos acá, ¿no es cierto? Horizontal, central, derecha, justificar. Bueno, estas opciones de acá son las mismas de acá, solo que estas son más reducidas y acá está completo. ¿Sí? Igual de acá. Tanto en horizontal como en vertical. ¿Ok? Y acá tenemos como una especie de relojcito. No sé si acá... Obviamente la celda tiene que estar seleccionada a la que vamos a aplicar los cambios. ¿Sí? Y acá tenemos una especie de relojcito que está en 45 grados. Yo no quiero que esté muy... Muy diagonal, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es... Bajarlo hasta por acá, a 15 grados. Y aceptamos. ¿Qué les parece? Ahora sí está mejor, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer que esto sea un poquito más ancho. De todas maneras, me sale así. ¿Ve? Ahora, igualito, historia, seleccionamos, combinar celdas. Igual centramos y le damos la orientación. ¿No? Rápidamente vamos por acá, ¿sí? Para darle la alineación. Y le ponemos aquí a 15 grados. Y ya está. Matemática, historia, educación física, educación física, ¿no? Combinamos. Centramos. Y acá tenemos otro pequeño problema. ¿No? ¿Cuál? Donde entra educación y física y no entra todo, ¿no es cierto? Lo óptimo sería que nosotros pongamos educación arriba y física abajo. ¿Cómo se soluciona esto? Esto se soluciona haciendo un ajuste de texto de acuerdo al tamaño de la celda. Haciendo clic en este botón que dice ajuste de texto. Hacemos un clic. Listo. Educación física. Muy bien. Ahora, si ustedes quisieran darle el formato así, ¿no? Para que combine con esto, si sí desean, ¿no es cierto? Para que nos salga la ventanita de formato de celda, presionamos la tecla control y luego el 1. Control más 1 y me sale formato de celda. ¿Ok? Ahora, el ajuste de texto está acá. Ajustar texto. Si yo le quito esta opción, es lo mismo que hubiese presionado acá y le quito. Me sale así, ¿no es cierto? Control 1. Le pongo y aceptar. ¿Ya? Ahora le vamos a dar, vamos a ver si entra al ángulo. Vamos a probar, ¿ok? Educación física. Como que nos sale, ¿no es cierto? Entonces lo dejamos así. Un control Z y se acabó todo. Seguimos con los siguientes cursos. A ver, vamos a darle por acá. Ahora sí, ¿no es cierto? Vamos a darle geografía. Dos horas. Combinar. Listo. ¿No? ¿No? Como les dije, ¿no? Si ustedes quieren, darle control 1, obviamente. Aceptar y listo, ¿no? Comunicación. Combinar. Centrar. Acá está. Combinación lingüística. Lo ajustamos el texto. ¿No? Y hacemos que entre comunicación, ¿sí? Hasta que entre la O y N más. Lingüística. Hasta ahí. ¿No? Y ya está. Dos horas. Razonamiento de matemático. Tres horas. Del mismo modo. Combinamos. Y centramos. Ajustamos el texto. Y listo, ¿no? Raz. Matemático. ¿Ok? Esto lo voy a hacer más rápido. Porque ya les enseñé cómo íbamos a hacer esto. ¿No es cierto? Matemática. Dos horas. Hacemos clic en alineación. Aceptar. De esta forma, entonces, rápidamente estamos aprendiendo a trabajar con formato de celda. ¿No? Combinamos. Centramos. Este no necesita ajuste de texto porque el texto entra totalmente en la celda. Así es que, simplemente le damos. Su orientación respectiva. Y ya está. Historia. Arte. Una hora. Comunicación. Arte. Arte. Una hora. Comunicación. Acá. Acá. Ya, bueno. Lingüística, ¿no? Lo que vamos a hacer es copiar. ¿No? Fíjense acá. Yo tengo una celda combinada y lo quiero copiar a una celda. Vamos a ver si se puede. Ya, control-c, control-v y listo. Y luego presiono enter para terminar. Y ya está copiada mi celda. Con su formato. ¿Ok? Después física. Combinar, centrar y le voy a dar su alineación. Rápidamente, ¿no? Igual, química. Historia. Ya, vamos a hacer que historia sea tres horas. Historia, ¿no? Vamos a ver, combinar. Centrar, centrar y vamos también a darle su alineación. Listo. Educación física, tres horas. Combinamos. Acá ajustamos el texto. Centramos y listo. Arte, dos horitas, ¿no? Combinar. Y quizá le podemos dar acá, arte, no lo hemos arreglado, ¿no? Ya está. Ahora sí, a este le pondremos alineación. Listo. Por último, matemática. Centramos. Hacemos un poquito más grandecito. Y le damos su alineación con esta opción. Listo. Y ya, ya tenemos un pequeño horario de clases. Si ustedes desean, pueden ponerle un colorcito también. Más clarito. Ok. Entonces, de esa forma, estamos aprendiendo a darle formato de celda. Ok. ¿Qué otras opciones más tenemos? Yo voy a pasar un poquito más abajo acá. Y voy a presionar control 1. Y acá tenemos las opciones de alineación que las hemos visto. Por ejemplo, acá, ¿no? Suponiendo que yo tengo acá una tablita de productos y precios, ¿ya? Ok. Este es importante. ¿Ok? A ver. A ver. Leche. ¿Ya? Productos de primera necesidad. Puede ser pan, ¿ya? Es aceite. Huevos. Ya. Suponiendo, ya que este es una lista de compras sencilla. ¿Qué más? A ver. La leche. ¿Cuánto está? Digamos 3, ¿no? O 3. Punto 5. ¿Ya? Acá hay una gran diferencia. Es, en algunos casos, a ustedes les va a salir el punto o si no la coma. Eso deben de tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al tipo de configuración que ustedes hayan hecho dentro de la configuración regional. ¿Ok? Nosotros trabajamos con punto. Otros, en otros programas, quizás a ustedes les va a salir la coma. No hay ningún problema. El trabajo es el mismo. ¿Ok? Acá 1. Creo que este está 5. Y acá 10 soles, ¿no? Una cierta cantidad. Ya está. Yo estoy trabajando, como estoy en Perú, le pondré justamente el tipo de moneda con el que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Cierto? Los soles. ¿Sí? Si le cambio acá, automáticamente me sale en soles con sus dos decimales. Pero, si es que ustedes quisieran aumentarle más decimales, tenemos estas opciones de acá. ¿No? Para aumentar y para disminuir decimales. ¿Ok? Tal vez solamente hasta ahí puede ser. ¿No? Pero yo le voy a aumentar un poquito más. ¿Qué otras opciones más tenemos? Tenemos, justamente, voy a hacer clic acá. Dentro de las opciones de número tenemos el tipo de moneda, ¿no? Acá el número de decimales y acá el símbolo. Si ustedes quisieran trabajar con dólares o algún otro símbolo, fíjense acá que yo tengo distintos tipos de monedas. Ya, solamente es cuestión de que ustedes escojan el tipo de moneda con el que quieren trabajar. Ya, como les dije, esto influye bastante en la configuración regional con la que ustedes hayan configurado su sistema operativo. ¿Ok? Ya, suponiendo que dólares, los dólares, vamos a ponerle de, acá está, ¿no? Este, moneda japonés, japonesa, euros, ¿no? Euros, ya. En realidad hay distintas monedas, solamente es cuestión de que ustedes escojan, ya. Bueno, yo le pondré el primero que es que entre, ¿no? Este, acá está, español, Estados Unidos, dólares, ¿no? Y aceptar, suponiendo que estén trabajando en dólares, ¿ok? Ahora, hay otra opción de trabajo en monedas. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que aprendan ustedes esto, que se llama contabilidad, que también es una forma de trabajo, solo que me sale así más ordenado, ¿sí? El símbolo a un costado y el número o el valor al otro costado. Entonces, de esta forma, es para trabajar muchísimo más ordenado, ¿no? La opción de contabilidad. Y como les decía, si ustedes quieren darle un formato AM y PM a su horario, seleccionamos otra vuelta número y acá, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hora, ¿sí? ¿Qué tipo? AM, PM, sí, perfecto, ¿no? Hasta la 1 PM, sí, ya no quiero que me salga 13, sino me va a salir 1 PM, y no, y listo. ¿Ok? Entonces, en... ¿Ok? Ustedes pueden configurar de acuerdo a sus necesidades. Seguimos con otras opciones, vamos a ver, control 1, para continuar, estábamos en alineación, sí, esta ya la vimos, fuentes, sí, las opciones del cambio de fuente, el estilo, el tamaño, color, no hay mucho que decir acá, solamente que podemos tachar, podemos poner un superíndice y un subíndice. ¿Ok? Las opciones de borde, esto me parece interesante, ¿por qué? Porque podemos darle otros tipos de bordes a nuestras tablas, por ejemplo, a ver, vamos por acá, acá ya, ya está, me voy por bordes, y acá, ¿no? Puedo darle otro tipo de bordes, por ejemplo, obviamente tiene que estar seleccionada su tablita, y este es su modelo, ¿ok? El modelo con el que ustedes están trabajando, si yo selecciono esto y le pongo aceptar, no va a haber ningún cambio, ¿por qué? Control 1, porque en el modelo no se ha hecho el cambio, tienen ustedes que ver que en este modelito pequeño se haga el cambio, para que al momento de aceptar, se hagan los cambios en su tabla, ¿ok? Le voy a poner doble, doble línea, ya, seleccionamos automático, en este caso el color, ¿no? Vamos a ponerle un color oscurito, un azul oscuro, ya, y acá le vamos dando, podemos ponerle contornos y recién, ¿no? Ustedes pueden darle uno por uno de estas opciones, arriba, centro, abajo, izquierda, centro, derecha, ¿sí? Pero yo le puedo poner directamente contornos e interiores y acá está, si en mi modelito se ha hecho el cambio, el cambio también va a producirse en mi tabla, ¿ya? Si quieren ponerle, por ejemplo, diagonales 1, diagonal 2, es solo un ejemplo, ¿ok? Aceptar, y de esta forma hemos agregado un tipo de contorno diferente, ¿no? Ya, un control Z para regresar y seguir trabajando, control 1 otra vez, ya está. Ahora pasamos a la opción de relleno, ¿sí? Nosotros teníamos primero las opciones de color sencillo, ¿no? Pero acá le podemos dar efectos de relleno, donde le podemos dar rellenos de dos colores, que vendría a ser como un degradado y acá le podemos dar, ¿no? Arriba, abajo o en diagonal, le vamos a poner uno en diagonal, ¿sí? Ya está. Y podemos cambiarle el color, quizás uno más clarito para que se note mejor. Y aceptamos. Y ya está. Una vez que me salga la muestra, como les dije, ¿no es cierto? Aceptamos, y me sale, ¿no? Entonces, de esta forma, no sé si se note bien. A ver, vamos a darle color a esta opción. Presionamos, control 1, efectos de relleno, y acá, ¿no? En diagonal, o centro también. Ah, puede ser este también, ¿no? Ya, aceptamos, y aceptamos. Entonces, de esta forma me salen otras opciones de relleno, ¿ok? Voy a seguir trabajando con mi tablita de abajo. Ah, ustedes se preguntarán, ¿por qué me salió acá número, 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 número? No hay ningún inconveniente, ¿por qué? Porque el número que está acá adentro es más grande que la celda, por lo tanto, acomodamos un poquito, y ya está, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, continuamos. Seguimos acá. Control 1, para que me salga el formato de celda. Y también le podemos dar color de trama. ¿Qué vendría a ser una trama? Vamos a ver. Primero, color de trama. Voy a poner un color oscurito para que se note mejor. Ahora, el estilo de trama son estilos predeterminados. Por ejemplo, tengo puntitos, lineas, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerle puntitos, a ver. Y me sale acá, ¿no es cierto? A ver, cuadritos, ya, o cuadriculaditos, pero son pequeños. No sé si se note muy bien. A ver, vamos a agrandarlo. Espero que en el video sí se note bien, ¿no? Ya. Control Z. Ok, vamos a darle otra trama mejor. Control 1. Control 1. Ustedes pueden ponerle la trama que ustedes deseen. Ok. Este está mejor. Muy bien. Hemos aprendido a darle formato a las celdas. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar. Yo estoy para servirles. Espero que esta información les haya servido. Visítenos en nuestras redes sociales. Comenten, compartan el video. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Que tengan un buen día. Hasta pronto.